120 inscriptos, gente de Trenquelauken y gente de la zona, se acercó gente de 9 de Julio, de Villegas, de General Pico, de Santa Rosa, La Pampa. Durante la mañana contamos con la presencia de tres disertantes, Leonardo Gorbach, que es el coautor de la ley de salud mental a nivel nacional, Mercedes Ratagán, que es especialista en salud comunitaria y atención primaria, y Gabriela Dueñas, que también es psicóloga y forma parte del foro de infancias de Buenos Aires. Se escuchan distintas miradas y bueno, esto es el inicio de un camino que es muy largo por seguir recorriendo, así que acá nos capacitamos y la idea es poder seguir trabajando y poder seguir capacitándonos para que en algún día, o sea, al caminar nos acercamos a este camino de poder trabajar mejor con la comunidad. El nexo es trabajar en una forma interdisciplinaria, creo que nos manda la ley, nuestros legisladores nos mandan a que la comunidad se haga cargo de los problemas de los chicos y creo que en salud mental hay mucho para hacer, hay mucho para hacer porque necesitamos profesionales capacitados, problemas de psiquiatría, infantojuvenil, que en la región no tenemos y creo que es un reclamo que tenemos que hacerlo desde todo punto de vista. La justicia, como yo como parte de ella, no puede estar ausente en ese tipo de encuentros donde ha hablado sobre la salud mental de los chicos. Esta ley propone de alguna manera un cambio de paradigma, digamos, que en lo que respecta a la infancia y a los adolescentes se articula un poco con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que forma parte de la Constitución Nacional desde hace varios años y que de alguna manera toma al niño y al adolescente como un sujeto de derechos y en este caso, digamos, desde el punto de vista de la salud mental, un sujeto, un ser que tiene derecho a opinar, a decir lo que piensa, lo que siente y a opinar respecto a la propuesta incluso terapéutica que se le haga.